¡Gracias! ¡Gracias! Tranquila corazón Ahorita la llamo a chunami ahí La pastel La mucie ¡Papel! 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 Están hablando aquellas comadronas Seguimos que le están gozando el pellejo alto Están hablando de los hombres, que son los mios Bueno, sí, aquí hablan de los invadictos los marios nuestros y de las mujeres que nos vienen pegando en casa de favor No, mi amor, amiguitos Yo como el rosa, mía de espina Es su espada Ay, me gusta el sol tan lindo y bueno se los ordenados Ay, caray, también hay que ver que es como cancro No, por si a la boca Cuidado un poco con el marido mío porque se ve la que te agarra y te deja No, así La marido suena muy feo Yo te sé malo rato Pero no, malo rato Esa, aquí está llona Está llona, y ¿quién es eso? ¡Guau! La que le sale a la mamá por el pellejo parrandero ¿Tú no serás eso? No, mi amor, papá No, mamá Que a mi no puede salir el pañón de eso ¿Cuál? ¿Por qué le sale el pañón de eso? ¿Para qué corren ese pañón de la boca a usted? ¡Ja, ja, ja! Ay, no, yo te amo de nuevo ¡Chao, casita! ¡Chao! Ay, comadre, yo también me voy a que le caiga por citar ¡Chao, casita! ¡Chao, casita! ¡Chao, casita! ¡Chao, casita! ¡Chao, casita! ¡Chao, casita! Y así tu papá ¿Usted quería jugar a gallo? ¡Chao, casita! ¡Chao, casita! ¡Chao, casita! ¡Chao, casita! No, es que yo soy tanto pañón de la mamá chucada Si es una mujer... ¡La mamá chucuda a ella! ¡Chao, casita! ¡Chao, casita! ¡Chao, casita! ¡Chao, casita! ¡No, chichi! Yo voy que la vieja de esta rube, chichi ¿Cómo quisiera yo convertirme en puja mala para agarrar a todos? ¡Y pica esas guitas, marido! Y deja la tapa ¡Ah, casita! Si te voy poniendo el cuidado obvio para el loco ¡Qué más! ¡Dame los cargos, que no! ¡Agárrate tu estos pagalles y no vuelvas más! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Para lo que me cuesta conseguir una mujer! ¡Para una compañera no! ¡Vámonos, torontas! ¡Que ese bujeriero me quiso calentar! ¡No, no, 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 no! ¡Severiano! Severiano se dirige hacia la chorrera Y en el camino se para a esperar Que pase una víctima para echarle los perros En esos momentos, aparece Candela tongoneando su cintura ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, chica! ¿Tú cómo que me estás casando? ¿Cómo vas a decir eso? Mientras estás de la noche ¡Ay, Sebe! Mira que tu mujer es muy celosa y me lo quiero ponerlo con casita No, chica, tú sabes que la única mujer que me ha gustado eres tú Me estás esperucando ¡Ay, no! Todos los hombres son igual Vamos al mejor ¡Vente, chica! ¡Vamos a hablar! ¡Ay, Sebe! ¡Seres peligroso! No, ve, ve ya se me fue la primera pero... pasó para yo, yo no me gozo ¡Esto! ¡Otra! Bueno, agarrando aunque sea para yo ¡Caramba, doña! ¡Usted no tiene! ¡Nadita que envidia en una quinceañera! ¡Esto! ¡Está como! ¡Vila recetando todo! ¡Ay! ¡Un papito mal de respeto en esta vieja anciana! ¡Que pueda ser su abuela! Bueno, dicen que hay que dar buen caldo ¡No! ¡No se me va mal de respeto! ¡Quítese mi camino sin vergüenza! ¡Quítese mi! ¡Ey! ¡Hoy no es mi día! ¡Compadre! ¡La miramos! ¡No se paseo! ¡Machorolo, vos que te ve! ¿Cuál? ¿Todo a dónde vas a ir por ahí? Voy para la chorrera, en unos gallos ¡Pasche! ¡Pero vos dos bailes son pa' mañana, pues! Sí, pero compadre, también el baile que no vas a perder ¡Mire! ¡Ni que te ha expulgado! ¡Pero! ¡Si se baila también! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Que después! ¡De las nueve de la noche! ¡No se puede andar por eso así! ¡Eh compadre! ¡Po! 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 ¡Pero que me aparece la género! ¡Será la señora! ¡Es lo mismo! ¡Es a mí! ¡Jajajajaja! ¡No me eches no pa' compadre! ¿O te como que... ¿O le gustan las mujeres? ¡Ay no! ¡Compadre! ¡Estas cosas no son más! ¡Oigan! Dice. Pero ¿qué han visto? ¡Que es alta! ¡Bien, bien! Siga, siga, compañero! ¡Que me gustan a mí! ¡No! ¡No! la batería cuarta, que el pelo es bien largo, y este busca a los hombres mojenniegos, después de eso, me falta el pelo y el pelo que se le mata a la bella, que va de loco por mucho tiempo. Ay, ay, jajaja, yo soy sabriano, el macho, usted cree que a mi me sale una mujer así, que le voy a decirte no, papá, que va? Bueno, yo ya te la vendí, después no te llanto, yo mejor me voy. Vaya tranquilo. Seberiano continúa su marcha, confiando que el baile era esa noche, pero al llegar al paso del caño, observa a una mujer, vestida de blanco, con pose seductora, al lado del rancho. Seberiano se frota las manos, la mira de pie a cabeza, y se saborea los clavios del banquete que se iba a dar. Miren, señor, miren, buenote. Eh, miren, mi princesa, mamá. Yo me llamo, Verónica, y voy para la fiesta de la chorrera, pero me da miedo de ver sola, usted no me quiere acompañar. Claro que sí, si yo también voy para allá. Eh, miren, el marido suyo, ¿dónde está? No, mi amor, yo no tengo marido, porque así puedo llevarme al que yo quiera. ¿Y si yo le digo que me lleve, usted me lleva? Claro, por qué no, pero no sé qué me dice. Bueno, le dicen que el bocao que tapa uno, lo mejor es toméselo. Que le dicen que es toméselo para laña. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Tamos con los pocos cogeridos! ¡No! ¡Ay, qué chico! ¡Mi papá le va a perder una sopa! ¡Tení de la vida, papá! ¡Mire! ¡Del fruto! ¡Dejo hasta el gallito! ¡Ay, pobre gallito! ¡Me hace una sopita contigo, papayito! ¿Qué voy a hacer? ¡Mire! El rey de suyo ni se acuerda suyo. ¡Mire! ¡Estoy chupaté en blanco! ¡Igualito al dueño! ¡Ah, asustado! ¡Ya me da, me voy! ¡Eh, hermosa por el rey de suyo! ¡Quitro!